mi loco es este acaso el nuevo de copé de los rush duels vamos a averiguarlo pongámoslo a prueba mira nada más en este vídeo el cual me ha ido del bueno de ren louis vamos a ver a los royal pelear bien y potente así que prepárate porque convoca el cráneo es un royal ahorita viene no te preocupes mira va a caer y va a activar habilidad golpea golpea no nos gana ahora sí tenemos nuestro turno ya sabes cómo va esto yo pegar fuerte recupero mi pichic esqueleto luchador golpeamos 1200 en una situación difícil porque ahora él tiene todo para invocar y activa habilidad pasa defensa golpea nos pasan 2500 ahora con nuestro increíble dow cae y mira lo mira lo menos está lleno de llamas está interesante cae y como hay dos monstruos del mismo nivel el monstruo nos pide seleccionar al más bajo al ser iguales lo destruimos y subimos a 5000 de ataque no puedes detenerlo 1700 cae en directo a la chompa destruyendo ahí claro daño de batalla ahora llega a ello oye mi ruler cuidado sigue jugando juegando activa la habilidad nos van a cambiar de defensa y pierce uy monstruo recarnation pero activamos ruina generalizada destruimos y gracias a eso sobrevivimos bueno está ya mi ruler ahí molestando así que ni modo golpeamos 200 vamos a mira 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 detener el golpe gracias a nuestra trampa lo mitigamos y tenemos todo se activa nuestra habilidad potente lo estamos jugando con el royal rebel heavy drive esta skill solo puede ser usado con un monstruo de 1400 o más de ataque demonios demonios incrementa el nivel de un luz atributo en uno hasta el final del turno si tú vas primero para activar el efecto debes devolver una carta eso es problemático lo veremos después pero en este caso en este caso yendo segundo activamos el efecto y enviamos un heavy metal del deck al cementerio gracias a eso monstruo recarnation que bien tira su render antes de que cayera el golpe uy mi loco pero eso no te lo pierdas porque ahora lanzando la moneda nos toca ir primero y recuerda lo que te dije con la skill ir primero no está tan chido igual el mejor estilo monstruos y cartas boca abajo vamos contra dragias no míralo 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 cómo vuela el enchufe enchufe en el campo cae sigue invocando cuidado ruina generalizada destruye a dragias está bueno el bondo no te mentiré bueno esqueleto luchador activamos nuestro skill mira tuvimos que devolver una carta no había de otra ni modo le bajamos el ataque golpeamos seguimos golpeando y como de golpear va la vida otros 2500 se queda 1300 y ahora él procede a invocar a dragias otra vez golpea ahora si nos ajustician tristemente nos hizo daño pero con la nueva manija vamos a invocar primero las gorritas esas para sacar de ahí ese mono ese mono hace perder mucho ataque a dragias lo deja en un 1100 lo bajamos a cero de ataque da igual que active la trampa porque con el golpe nos llevamos la victoria este es el deck profile de los royal rebeldes yo sé se ve esto gris parece televisión antigua pero si lo quieren ver bien y bonito aquí está para este vídeo me ha ayudado el bueno de renlui el cual llegó a rey de duelos en rush utilizando este deck se hizo una racha de 10-0 me parece y como está potente que esta cosa se sube a 5000 de ataque lo está jugando con habilidad de conducción arriesgado del rebelde real y lleva 2 del ur de la caja 3 del del evento 2 curibot 2 del sr 5 este también es importante para hacer reciclaje del sr nivel 4 lleva 3 luego de la carta del evento sr lleva 3 un convoca al cráneo 3 el ere este porque pues tiene buen ataque y es demonio luego la cabrita también es demonio y los buenos estos de la vainilla nivel 1 son hueones nivel 1 y demonios en leyendas estamos usando el monster recarnation y la ruina porque son las pocas opciones de leyenda que tenemos ahora mismo y si son buenas la verdad trampas para tener golpes y listo lo hice aunque parezca muy gris en mi cuenta para poder enviarles el enlace y que lo copien pero aquí es cuando yo te digo el de que está muy bien y todo prefiero que vean en las reps como se comporta porque también hay una interacción por lo cual se pierde un duelo te lo digo esto ya ese duelo que se perdió renlui me dio la explicación está potente cuando lleguemos ahí lo van a volver a ver hasta entonces vamos allá con las repes vamos mi loco en otro duelingo duelingo no duelingo mira nada más lanzando la moneda vamos comienza el nosotros vamos segundo y aquí la habilidad si está potenciada nos va a ir mejor por lo mismo cae el maguito en el campo se ven road cae se ve en road which se va a activar el efecto golpea de golpear va la vida pero mira logramos ahí amortiguar un poco la situación se activa nuestra skill lo usaremos y vamos a enviar ojo a esto como material te iba a decir pero como tributo para poder invocar a nuestro monstruo ur heavy metal en el campo vamos a destruir nos subimos a 4000 golpeamos 2400 el ataque es temporal pero la ventaja es que destruye y gana el ataque ahí activa la magia de los gatos intenta volver al duelo 76 road y nos pasan a defensa tenemos héroes es la debilidad golpea no se hace algo de daño pero no importa guachate los materiales van cayendo la ruedita va a recuperar ese monstruo es muy bueno porque desinfla los monstruos mira lo pasa 400 de ataque lo suficiente para poder pasarle y te digo que no hay mucha cosa complicada porque ahora activa la skill el 2500 nos va a dejar en el campo dos monstruos relativamente fuertes porque se desinflan ambos y es cuando monstruo recarnation devuelve nuestro heavy metal a la mano volteamos activamos la skill y tributamos para poder cumplir con las condiciones 4100 potentes nos dan la victoria bueno ahora vamos contra otro look y eso solo significa una cosa racha te digo si eso llegó al rey de duelos lástima que no podemos cubrir tanta cosa pero en general por lo básico que son por decirlo así ahora mismo los rush solo basta ver un poco de game play para hacernos una idea de cómo va la estrategia de los royal lo importante es saber que necesitamos tributar y cumplir las condiciones no olvides eso ahora tributamos recuerda muy bien tributando un 5 mayor lo tributamos así que bajamos el ataque cae con boca el cráneo 900 y dragón y posher nos hacen un reyjeque ahí golpea 2100 ojo heavy metal en el campo otra vez el tipo que anda bien piche lleno de calor activamos el efecto el único monstruo que había era ese lastimosamente nos destruye la ruina si no hubiera sido un golpe muy fuerte pero lástima bueno sigue invocando de invocar va este modo de juego así que kings va a detener el golpe como nota cuando activas el level 5 ya no deja pegar directo gracias por la nota renlui golpea 1900 dejamos el monstruo boca abajo pero ahora va a caer y se sube a 2800 el mulligan de esta cosa es de chido bueno nosotros vamos activar nuestra skill se hace nivel 5 se va a trigger el efecto porque era nivel 5 gracias al skill no olvides eso hammer crush destruye la ruina eso está bien si no hubiéramos hecho más daño ahí las rueditas sacan al convoca el gran de golpear va la vida te digo golpeamos tres veces limpiamos los monstruos le quedan pocas cartas vuelve a ser el rejequi nos destruyen tristemente no hay mucho más que hacer porque ahora oh no dragias mira como huele mira como huele el enchufe en el campo el enchufe menos mal que solo golpea monstruos dos veces no morimos taparemos los golpes como podamos pero el rival perdió porque se le acabaron las cartas eso pasa en rage duels más de lo que puedes llegar a imaginarte la gente pierde porque se acaban los naipes yo se complicado y para pensar pero bueno en esta repe que se spoilea que es de derrota vamos a ver que ir primero nos condenó por decirlo de una manera ya que nerfea nuestra habilidad y al rival pues no va bien de chill utilizando sus maguitos el deck es bueno pero no es infalible no es el equivalente a un deck que venga a dominarlos a todos en los rush la verdad solamente está bien no esperes que sea algo que tenga demasiado nivel golpeamos, golpeamos y golpeamos nota de renui para el turno 3 de la repe de derrota tenía level 5 que recicla en mano pero como fui primero no podía tirar a level 7 el grave porque la skill solo hace eso si empiezas segundo entonces por eso no tenía formas de limpiar el campo y al final robé 3 level alto y 2 trampas pues a esas alturas ya no se podía recuperar monstruo reencarnation difícil te quito una carta de la mano ahí medio podemos hacer algo golpeando y golpeando pero ya no tenemos mucho más que hacer hace el efecto del trueno va a caer la maga y aunque podamos amortiguar eso ya en este punto estamos muy mal bueno ese sería el profile de los royal revel la verdad que el deck está bien sube a 5000 normalmente no sube a tanto pero cuando logras dar unos golpes bien fuertes está bien chido el deck no te voy a mentir cuando das unos buenos guamazos sería justicia es bien impotente pegas fuerte y eso siempre viene bien en un modo de juego enfocado en ese momento hacer algo de beat down todo está en gris porque yo no le tiré la caja de los rush así que le agradezco nuevamente a renlui por ayudarme con este video porque es complicado ahora mismo seguirle el pase el paso mejor dicho a los formatos no sé mi cuenta no me da para ir por rush speed rush speed la verdad que no me dan las gemas así que seguramente que en un futuro verán otros mazos de rush igual en gris pero para dejarles el profile por eso lo hago así pero explicaré dentro lo que cabe cuáles son las cartas y dejaré el link para que lo puedan copiar esa es como la manera más tranquila o más viable para compartir los decks pero bueno el deck se ve bien si te interesan los rush y te gusta la estrategia juégalo la verdad que está chido pero no esperes tener el nivel suficiente o que el deck sea lo suficiente fuerte como para que parezca el dragues hace unos meses hace un mes este solamente es un deck fuerte y ya es que ahora es complicado hablar de tiers en rush por si te lo estabas preguntando porque hay muy pocos decks entonces no es como que se pueda definir muy claramente cuanta fuerza le lleva un deck a otro y si su dominancia se nota mucho pero bueno yo le agradezco nuevamente a Renloy por el video a ti por haber llegado a esta parte y a los que se quedaron en la plataforma morada mientras lo grabamos en vivo esta fue mi carta refractiva por si se lo preguntaban nos vamos a ver en un futuro ah espera antes agradeciendo a los miembros y subs ahora si nos vamos a ver en un futuro directo hasta la próxima adios